Bueno chicos, nos tenemos que ir, pero nos vamos muy contentas porque hemos recibido muchos mensajes hermosos, de verdad, de todo corazón, los queremos mucho. Y les dejamos un pedacito de la canción en vivo, cantada por Malena y Marioli, de nuestro tema nuevo que se llama Lo que enamoran, y dice así, un, dos, tres, cuatro. No sé qué sería más fácil si reír o llorar, en esta vida se aprende a perder y a ganar, las chicas dulces. Un beso para todos, gracias extra, gracias chicas.